¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer unos batidos naturales para ganar masa muscular. Los batidos de proteína caseros están hechos con ingredientes naturales y saben mucho mejor que los polvos de proteínas comerciales. Si quieres ganar masa muscular o te sientes extremadamente hambriento después de tu sesión de entrenamiento, en lugar de tomar proteínas en polvo, prueba estos batidos de proteínas caseros. Trabajan de maravillas cuando se tratan de reducir el apetito después del entrenamiento, ganar masa y reemplazar sus comidas. Batido de proteína de almendra y coco. Las almendras son excelentes fuentes de proteína. La leche ofrece una dosis extra de proteína y las semillas de lino te dan tu dosis diaria de omega 3. Ingredientes. 20 almendras, media taza de coco seco sin azúcar, dos tazas y media de agua, una cucharadita de canela en polvo, una cucharada de miel, dos cucharadas de semillas de lino molidas y dos tazas de leche. Preparación. Remojar 20 almendras y el coco seco durante la noche en agua. Descartar el agua por la mañana. Mezcle las almendras y el coco hasta que obtenga un polvo grueso. Agregue leche y mezcle para obtener un batido suave y espeso. Agregue canela en polvo, linaza molida y miel. Mezclar bien. Servir en un vaso alto adornado con una pizca de canela en polvo. Batido de maní y plátano. Este batido es una rica fuente de proteínas. Use esto como su comida después del entrenamiento. Ingredientes. Dos plátanos medianos. Dos cucharadas de mantequilla de maní. Dos tazas de yogur griego. Cien mililitros de leche entera. Una cucharada de semillas de chía. Polvo de cacao. Caza. Preparación. Agregue los plátanos, el yogur, la leche y la mantequilla de maní a una licuadora. Mezclar hasta obtener un batido suave y espeso. Agregue las semillas de chía y espolvore polvo de cacao en la parte superior. Harina de avena y proteína batida. Los fitonutrientes en la manzana asegurarán que sus niveles de azúcar en la sangre estén bajo control. Combínalo con leche y avena para obtener un batido de proteína de desayuno grueso que te mantendrá lleno durante mucho tiempo. Ingredientes. Ingredientes. Tres cucharadas de avena. Dos tazas de leche. Una manzana pelada y picada. Tres cucharadas de mantequilla de almendras. Polvo de cacao. Preparación. Mezclar todos los ingredientes a alta velocidad hasta que obtenga un batido suave y espeso. Espolvorea un poco de cacao en polvo y disfruta. Batido de proteína de anacardo y chocolate. Este batido de proteínas para chuparse los dedos es una gran comida de reemplazo para el desayuno. Como contiene anacardo, su valor calórico está en el lado superior. Por lo tanto, evite tomarlo como merienda. Ingredientes. Un plátano. Una taza de leche entera. Dos o tres cucharadas de anacardos. Dos cucharaditas de cacao en polvo. Y dos cucharadas de chocolate negro rallado. Preparación. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora. Mezcle en una pasta espesa y suave. Viértalo en un vaso y beba. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora. 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 Gracias.